Yo me llamo María Teresa Sabrano Torral, yo participé en las votaciones de este 3 de septiembre, que fueron de discapacidad, y fue una experiencia muy bonita porque yo me enteré de muchas cosas que yo no sabía. Había para las personas que no ven, la X que era para que ellos votaran, había las de braille para que vieran los números y me trataron muy bien en las casillas donde yo fui.